La denominada fauna auxiliar es aquella que nos ayuda, es decir, que regula y nivela, actuando como depredador, en el caso de la avispa, o actuando como polinizador, en su pariente la abeja, apismeliza. La fauna auxiliar, para que no te quiebres mucho la cabeza, es toda. Toda aquella biodiversidad que dejas a tu alrededor contribuye al control biológico, como esta araña o esta salamanquesa tan común, la tarentola maoritánica, o salamanquesa común. Es un reptil bastante común, pero muy subestimado. ¿Sabes que es capaz de emitir gritos? Y coño, que come un montón de insectos, joder. Los arácnidos son muy interesantes como depredadores. Verás tú, verás tú, verás tú que me pica, verás tú que... Las arañas, las garrapatas y los escorpiones forman parte de los arácnidos. Incluso los diminutos ácaros, al arar en la calle de nuestros cultivos y no dejar ningún matorral herbáceo entre líneas, hacemos que la fauna auxiliar no pueda esconderse en ningún sitio. Por ello, gente como Paco Volante utiliza nidos que hace de refugio para pájaros insectívoros que terminan con las plagas en las dehesas, ayudando a combatir estreses como la seca que asolan actualmente las dehesas. Sus nidos no solo albergan pájaros, sino también murciélagos, insectos polinizadores e insectos depredadores como arañas. Si al intensificar nuestros cultivos nos olvidamos que toda esa fauna auxiliar también nos ayuda. Nos estamos olvidando entonces de que el equilibrio, amigos míos, es lo que ayuda. Así que, dejad un poco de matorral entre líneas para polinizadores. Dejarse de tanto césped que ahoga esos suelos pradera natural más de la zona es lo bueno. Aquí vemos un miriápodo, una escalopendra. Es un artrópodo, pero no es un insecto. Es de la familia de los miriápodos. Y miriápodo es mucho y podos patas, con muchas patas. Es un depredador y pertenece a lo que diríamos y denominaríamos fauna auxiliar. Es subterráneo, excava su galería y es un depredador bastante potente de nuestra microfauna. Un gran aliado para nuestros huertos y cultivos. cómete la mosca. Vemos cómo se está enterrando. Bueno, no sé si lo vemos o no. Voy a darle a enfocar. Ahí no puede, está demasiado dura la tierra y sigue en busca. Guapo, ¿eh? Sí. Estos magníficos seres que normalmente siempre han sido pisoteados, estrujados con trasuelas de zapatos inconscientemente. Muchas veces simplemente porque a la gente le gusta escuchar cómo crujen como papas fritas una nueva era en que los artrópodos y los humanos seamos hermanos sin rencillas. Esto es un mensaje para todos esos ecologistas. Les voy a decir una cosa. Les voy a llenar a todos la boca de curijos. Os voy a surfatar toda la vida. Mira cómo hago, mira cómo hago, mira cómo hago con todos ustedes. Mira, mira sus hierbas. Mira cómo matan sus hierbas. Mira qué dicen ahora tanto ecologistas que dicen no tienen nada casero aparte de mi linfosato. Van a matar a todos.